David Fernández, Barcelona 1974, que en estos momentos es diputado por la candidatura de Unidad Popular, la SCUP, acudió a Burlata a una charla organizada por el sindicato ELA y aprovechamos para hacerle unas preguntas. Soberanía política frente a un estado demofóbico que nos niega como pueblo y nos niega el derecho a decir libremente como queremos que sea el futuro. Soberanía económica fundamental frente a unos mercados voraces y carroñeros y soberanía popular frente a unas élites autoritarias nepóticas y cleptómanas. Y después es esa dialéctica del soberanismo social. Un país es su gente y un país es como vive su gente. No es nada etéreo ni mítico ni mitológico. Un país no es libre si no es las personas que lo hacen imposible. Pues lo veo primero con respeto, por supuesto, con el debido respeto porque corresponde a su ciudadanía decidir cómo articular el futuro. Dicho eso, el sagrado y debido respeto con cariño y con esperanza. Esperanza porque es obvio que tocaba y porque a veces las situaciones de excepcionalidad política y económica las definen los otros. Entonces era imprescindible desalojar, por decirlo así, ese régimen del 78 en su variante Navarra con todas sus especificidades de lo que ha significado UPN en toda la carga negativa. Y con una posibilidad abierta, pero sobre todo también con muchos retos. Todo lo que tiene de positivo la oportunidad abierta y todo lo que tiene también de reto. Porque la esperanza es lo más difícil de construir, pero es lo más fácil de cargarse también. Pero en sentido positivo pienso, incluso en un esquema de sur de Europa y de movimientos sociales también, de que se han construido muchísimas alternativas en los últimos años desde fuera. Nosotros siempre hemos sido conscientes de que el cambio siempre empieza afuera. Entonces hoy hay una articulación político-electoral, que también pasa eso en el esquema catalán, una articulación político-electoral del deseo de cambio y hay que materializarlo. Y entonces en ese sentido sí que es la hora donde nos la jugamos y donde vamos a demostrar que efectivamente es posible una moratoria de desahucios, que es posible recuperar y remunicipalizar servicios privatizados y que todo lo que antes eran derechos se ha convertido en negocios, sanidad, agua, educación, y que es la hora de volver a una cultura de lo público y a una cultura del bien común. Y que el futuro necesariamente es compartido y se tiene que basar en una nueva ética política, basada en la decencia común. Y eso es muchísimo trabajo por delante, porque para nosotros el esquema es de reconstrucción, de reconstrucción social, nacional, democrática, pero sobre las cenizas que deja la crisis, un campo devastado, por decirlo así, pero también sobre unos valores que lo que más se ha cargado esta crisis y el neoliberalismo ha sido el vínculo social-comunitario. Para nosotros el esquema institucional en una ausencia de soberanías obvia es un esquema más, es un instrumento más, no es el único instrumento, es un instrumento más en la caja de herramientas del cambio político y social. Es importantísimo desde ese punto de vista lo municipal, porque reconstruyes la primera institución democrática al servicio de la ciudadanía y al servicio de la gente. Y eso es un reto enorme, porque al final lo que tienes que demostrar en este siglo XXI tan convulso es que si es el tiempo de la gente o es el tiempo de los mercados. Y eso también se materializa en los municipios. Ahora, el campo abierto para visibilizar, reforzar y proyectar alternativas existe en todos los ámbitos, energéticos, culturales, económicos, en todos. Los resultados del XXV en Cataluña, lo decimos con humildad, es obvio que son históricos para la izquierda independentista, para lo que puede significar un proyecto de unidad popular. Prácticamente se han cuatruplicado los resultados. La representación es, o sea, la cupia está en el país, por decirlo así, está en el área metropolitana. Llega a las cuatro capitales catalanas, llega a 30 capitales de comarca de 40 existentes. O sea, donde nos presentamos hemos entrado. Hay un dato que para nosotros es un aval y un poquito de vértigo también, en el sentido positivo, porque ahí es donde gobernábamos en minoría, desde 2011. No es la alternativa que tiene que llegar. La cupia gestionaba ayuntamientos, pues donde gobernábamos en tres municipios, con minoría, con un 25% del voto, hemos revalidado con mayorías absolutas de más del 55% de los votos. Entonces, es un aval, ese municipalismo democrático de proximidad, de preocuparse por las condiciones de vida de la gente, y es un poco lo que marcará también esa perspectiva del 27 de septiembre, que para nosotros es una doble convocatoria actual, plebiscitaria, en la medida en que substituye el referéndum que nos prohíbe el Estado español. Entonces, va a ser un esquema para que sea la voluntad popular libremente expresada. Hay democráticamente quien diga si avanzamos en el proceso social a la independencia, pero también es constituyente del nuevo modelo social y económico. Vamos a decir, ¿cómo queremos que sea el país? Bueno, poniendo toda la fuerza y toda la carne en el asador, que se dice, y nos la jugamos. El régimen se va a cerrar por arriba, ya se está cerrando por arriba, y nosotros lo tenemos que abrir por abajo. Y ahí la garantía del cambio político y social sigue siendo la libre voluntad de la gente, el futuro está en sus manos y el 27 de septiembre puede ser un paso más y seguramente irreversible hacia un nuevo esquema político catalán, donde la libertad política y la justicia social sean indissociables, que eso también es el esquema que hablaremos hoy, el soberanismo social. La soberanía es un instrumento democrático, es un instrumento para cambiar las cosas. Y entonces no es solo bajar una bandera y subir otra, si tiene que haber unos grados de desigualdad. Y ese es el esquema fundamental del proceso político catalán, interesantísimo desde un punto de vista del sur de Europa. Está muy desterrada hace tiempo ya la salida autoritaria, la salida xenófoba, la salida clasista, y hoy el esquema fundamental de un país independiente, lo que evoca y lo que demanda y lo que exige es un país diferente. Un país sin desahucios, sin pobreza, sin desigualdad, y el proceso en sí mismo es democrático, democratizante y democratizador. Y eso, en perspectiva del sur de Europa, no es poco.